La delegación de periodistas vietnamitas que visita Cuba recorrió varios medios de prensa en la provincia de Matanzas para conocer de sus experiencias y estrechar relaciones de trabajo. En el periódico Girón intercambiaron con los periodistas sobre los nuevos modelos de gestión, el trabajo multimedia, las condiciones logísticas y la labor de los reporteros en la mayor de las Antillas. En el telecentro provincial TV Yumuri elogiaron la realización audiovisual del medio y dialogaron con estudiantes de la carrera de periodismo. Hemos podido conocer sobre el trabajo que realizan los órganos de prensa en la provincia y hemos visto el gran esfuerzo que realizan estos medios para realizar su trabajo. Sobre la radio digital, el postcat y el sistema de emisoras en la provincia intercambiaron en Radio 26. La delegación vietnamita realizó varios donativos de equipos y medios técnicos para apoyar la labor de los periodistas en el territorio. En todos los órganos de prensa que hemos visitado hemos notado el gran cariño, el sincero cariño que tiene el pueblo de Matanzas por el pueblo vietnamita. Les expreso muy sinceramente nuestro agradecimiento por esas muestras de cariño para con el pueblo de Vietnam. Como parte del recorrido llegaron al polo turístico de Varadero, donde conocieron las inversiones y el desarrollo de este sector en Matanzas. Durante su presencia en Cuba, los periodistas vietnamitas intercambiaron con sus homólogos de medios nacionales y visitaron sitios de interés histórico y económico del país. La delegación la integran 12 profesionales de 5 medios, como la radio, la televisión y la prensa plana y pertenecen a la organización de periodistas de ese país. Pedro Rizo Martínez y Eliane Tahuas Merino, Sistema Informativo.